Me contó un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí Y no te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverá Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar DJ Terco para ustedes En el día de hoy Vamos a darle un homenaje A lo que yo considero El mejor artista de este género En su parte romántica Chan Carlos Centeno Para ustedes de parte de ¿Quién más? La Terquedad DJ Terco La Terquedad Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mí Tal vez las mismas Que de tonto hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer Lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme El corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca hacer un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Rayándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca hacer un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Porque un maldito imbécil Me robó mis sueños Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo Con ella sueño Si pudiera olvidar la olvidar Si pudiera olvidarla Y así mis penas Alejaría Porque la quiero La sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Y ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Dice que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar Si te pido otra oportunidad Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Que nos arrecen ya Sangre de mi sangre No me arrepiento No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví A tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Porque otra ocupará tu lugar Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que ser Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor El día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Yo no sé por qué El amor El amor Es extraño Conmigo Tanto que lo busqué Ayer en ti Lo encontré Y hoy me dejas Solito Te recordaré Como la gran mujer Que cambió Que cambió Mi destino Creo que moriré Si no estás Eres Un guerrero vencido Di que ganas tú Con demostrarme Que el tiempo pasa Dándole su tiempo Dime, dime Cómo hacer Para esperarte O escríbeme Anunciando tu regreso Aún recuerdo Cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas Con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo Si no estás Solo a ti te quiero Por ti Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quiera Por ti viviré Sabes que tengo Un solo corazón Mi amor Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar Mil besos Una lluvia de ternura Tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante Y se vaya aproximando El frío Yo seré tu sol Seré tu abrigo Mi respiro Mi respiro tú serás Darío Valenzuela El brujo de la consola Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que formas que me intente Su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie En su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti En busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti En busca otra ilusión Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo Amor de la simpatía De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no se si piensas Y no se si piensas Mucho en mi Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No se sabe que el amor Me llegaría de repente Es una loca pasión Que se adueña de mi mente No quería reconocer Que lo que sentía por ti Era tan grande Que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó Ni cómo sucedió Lo único que yo sé Es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir Lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir Lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir Lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Este es el sentimiento Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte es demasiado tarde ya Si intentas que lo olvide en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla De arrancarla de mi mente Es en todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente Puñata y paraguaya Perdiste tu ilusión en quien no nació para amar Sembraste flores al infierno y nunca nacerá Quisiste echar el mar Quisiste echar el mar en una taza de café Y hay tras sus ojos una tempestad que no se ve Que te enloquecerá He orado por no verla Por no enamorarme más Pero cuando la veo se me va la voluntad Comienzo desde cero De nuevo a tenerle fe Yo mismo justifico sus mentiras del ayer No tiene ni que hablar No, no puedo olvidarla No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi vida Aunque me ha dejado un carro Aunque me dejó una herida No puedo olvidarla Aunque vendió mi futuro A un pasado muy oscuro Y me ha condenado a amarla Te he presentado a todas las mujeres del planeta Y no me alcanzan para borrarla de mi cabeza Es tanta tu tristeza que tu rostro desespera Y lo peor de todo es que me espero que me quiera Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla La, 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 la Tení mi corazón y que Vean que triste Y tú a cambio Te burlaste de mí No te importaba mi dolor Te reías Te disfrutabas Tenías otra ilusión No te importaba mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora supe porque no me tienes Y ahora sufro por haber creído En tu falso amor Viaje triste ha sido mi destino Le di todo y aunque más me pagas Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti No, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No, no podría soportar Lo que sufrí por amor Es morir Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Amor llegado Los dos celos A mi balcón Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí Con la tristeza De mi corazón Es por la mujer A quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Y yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos He decidido vida de mi vida Que no sigo más Con la mentira de decirte Quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio Desde su principio Tiene buen final Yo lo he comprobado Porque el nuestro nunca ha sido la excepción Yo lo he comprobado Porque el nuestro nunca ha sido la excepción Nos peleamos y volvemos Nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos Que es amor lo que vivimos Cual amor si está perdido Cual amor si está dormido Yo soy el mismo que lloró Aquel que te pidió Un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo Que perdone lo sufrido Solo quise darte amor Amor, amor, amor Que juntos construimos Como chozas Entechamos Y la brisa lo tumbó De donde amor, 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 amor De donde amor no tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz es Dios Yo no soy Dios Lo que era yo Te lo quedas tú De donde amor No tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz es Dios Yo no soy Dios Lo que era yo Te lo quedas tú Si te lo quedas tú Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Yo sé que tú Todavía no quieres Sin darme un beso Un beso Porque aún De mí no te has enamorado Por temor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo a ti Te aconsejo que vivamos Nuestro mundo corazón Ignorando siempre Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricia Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricia Solo besos con amor Sentimientos No imaginas DJ Terco Como duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Como duele ver en ti la indiferencia Como duele amor Y ahora Y ahora Y ahora Que te encuentro Nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mi cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Esté tan vivo Tan vivo Tan vivo Lástima Que yo no puedo Ser feliz contigo No, no, no Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarte Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj corre más Y más Y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo el tormento Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyan Hoy se burlan Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Que agarró returned Ese muchacho ¿Adónde irás? Ay, 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 ay Que agarró directory Ese muchacho ¿Adónde irás? Le prometí que lucharía por ella, le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré que por ella me moría, pero fallé en todo lo prometido Nunca debí prometerle tantas cosas, sin antes mirarlo arriesgado, ¿qué sería? Quiero sembrar en su pecho una rosa, que aun estando lejos puedo regarla con mi telepatía Ella sabrá comprenderme, ella sabrá cualquiera cometer errores Ella sabrá comprenderme, ella sabrá cualquiera cometer errores Solo me queda pedirle, pedirle que me perdone Solo me queda pedirle, pedirle, pedirle que me perdone Que me perdone, que me perdone Que me perdone, que me perdone si puedes Que me perdone Que me perdone si puedes Que me perdone Necesito de tu tiempo un instante Necesito entregarte el corazón Y prefiero que sea ahora, que me he decidido a hablarte Porque no he hecho otra cosa mi vida Que pensarte Y pensarte Ay mi vida He venido de rodillas Y aunque no es cosa sencilla Confesarte Lo enamorado que estoy Mi vida Muchas veces intentaba Meditar Meditar Y no lograba Entender Que me haces falta Y que necesito Tu querer Música Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir más Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir más Música Para Yuli Y Cindy Con el amor de Israel David Música No imaginas lo que yo siento a tu lado Quisiera que me puedas corresponder Porque como tu niñita Nadie me había enamorado Y es que tu eres lo que siempre en mi vida He soñado He soñado y soñado Porque siempre yo Te tengo que esperar Rogarte y mendigar Por el aire que quedo Mi amor Ay bendito tu amor Pego me hace llorar Me ilusionas pa encontrar Mi debilidad Y yo No aguanto más No aguanto más Para que Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, ¿te equivocas? Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo qué bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderme de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformar Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades De pronto muy grandes pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualdad No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualdad Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Por hacer algo genial Piénsalo bien Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida Estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Yo solo sé No, no, no Por esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no No, no, no No, no, no Melanie Ortega Y Giovanni, en Ocaña, ay hombre Paulina Castro, bonita Se acabó mi libertad, sí, sí, mi prisión es el dolor Y me van a trasladar, sí, sí, donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar, me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hablo yo no estoy en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme nada de ello conocí Solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Muy resentida y respondió Qué pena Qué pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Qué pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Yo no te enamoré por enamorarte Lo juro Ni para abandonarte al día siguiente No, yo no te besé por besarte Por besarte Ni por aparentar ante la gente Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Lo que sentías ya murió Te daré la espalda con dolor Porque es triste ver que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice ya no más De libertad No es lo mejor Así es que Es tan deprimente renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia el corazón Recibiré tu bendición Es tan difícil de olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño aún es una realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despegar que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alegan Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, 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 me envuelve en su tempestad Corazón Yo sería como el viento Libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contarás tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Para los hermanos Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido arrancarte todavía Y es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca Que no me desea igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y al saber que existe Que me estás pensando Caigo en la locura De decirte que te amo Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Ni duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Hay una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas Si te quedas o te odás Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye, Kitty No te vayas, mi vida Víctor, Cristiotti y Roche Con frío Me gustaría detener tu vuelo, amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas O te odás Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti No quiero que dudes de mí No quiero que dos Quedará por ti No quiero que dudes de mí No quiero que tú Yordo Que tu kés No quiero que quieres Gracias.